Señoras y señores, aquí comienzan las Mare... ¡New! Y son informativo y todo, que no hay que ir a ver. Bueno, va. Desactualizado, pero real. Starship de SpaceX, el cohete más potente del mundo, propiedad del multimillonario Elon Musk, explotó luego de su lanzamiento. No sé, ¿vieron las imágenes? No, no, entonces resulta que este man, Elon Musk, que tiene un poquito de plata, él dijo, vamos a hacer el cohete más potente, vamos a borrar a la NASA. Y entonces se lanzó y esa expectativa a todo el mundo, y es impresionante cómo despegó una cosa a esas, ¿no? Y mejor dicho, mostremos las imágenes solamente, porque es que es muy bacano ver eso. Ya, 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 empague, pero ya. Me dio. ¡Five, four, three! ¡Y vamos, y vamos, y vamos! ¡Uy, madre! Y se fue. ¡Para arriba! ¡Para arriba! Es impresionante, ¿no? ¡Bien! No va a salir, no va a salir, ¿no? ¿Están aplaudiendo? Todos los que, los que trabajan en la compañía de los mosparancosteños, cualquier escuelas, cualquier escuelas buena para salir, ¡aché, pegamos, compadre! ¡Explotó, compadre! No sé por qué, igual están contentos. Y, bueno, después entre, leí el artículo y entre un contexto, no sé si lo sepan, resulta que esta gente tenía presupuestado que podía ocurrir. No, de verdad, resulta que el mismo de los mosos había dicho que ya era mucha gracia, o sea, que ellos solamente esperaban que esa vaina despegara, que con que por lo menos despegara, y palabras más, palabras menos, el man dijo, con que no vuelva a mierda eso, o sea, empezando, con que no explotara la cosa, apenas se encendiera, que ya para ellos era ganancia. O sea, él dijo, con que salga, ya lo que pasa es ir para allá. Ya, la logramos, la logramos. O sea, es un primer paso y después el man, incluso los delitos de los muchachos, bien, porque, y eso obviamente, pues ahora sacan cálculos y dicen, ay, que la cagamos, o sea, para ellos eso estuvo bien, pero, o sea, lo que es tener plata en la vida, ¿no? O sea, el man, ¿cuánto habrá costado eso? Mano, no más a uno con que le den por detrás al carro, uno ya, ay, güey, puta. Uno empieza a hacer, no, eso, mi puta, el latonero me va a cobrar. Y este hueón, se le perdió un cohete y, bueno, echando a perder, se aprende. O sea, lo que es tener billetín. Y yo, además me encanta así, porque en Estados Unidos eso es como un plan. Por ejemplo, cuando en la NASA, en Cabo Cañaveral, en el Space Kennedy Center empieza a despegar, la gente se hace, obviamente, como lejitos, ¿no? para verlo despegar. Pero eso es un planzazo. O sea, pues, como aquí en Colombia no tenemos eso, yo no sé si han visto que hay familias que se ponen a ver cómo despegan aviones en el Dorado. Esa es nuestra versión. Ah, mira, 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 mira. Ah, va, 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 vea, 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 ese va a despegar, va a despegar. Ah, no, es de Viva Air, ese no. Se quedó ahí, se quedó. Solo lo están cambiando de hangar, solo lo están cambiando de hangar. Ahora, ahora lo que sí me he bajido es los de la NASA viendo el despegue, así todos críticos, ¿no? Eso que, a ver, a ver, uy, mírelo. No, papi, no, mire. No, uy, no, no sé, no, no, lo va a ahogar, lo está chancleteando mucho, no. El multimillonario Rupert Murdoch pide el divorcio a su cuarta esposa vía e-mail. Por e-mail, o sea, si ya es muy triste que a uno le terminen por WhatsApp, ¿sí o no? Por e-mail, por e-mail. ¿Alguna vez te han terminado por WhatsApp, por lo menos a ti? No, no, no. ¿A ti? No, no. ¿Alguien le han terminado por WhatsApp alguna vez? ¿A ti? ¿Qué se siente que a uno le terminen por WhatsApp? Haz de cuenta que esto es un grupo de autoayuda. Dejemos salir eso. O sea, no, cuando te terminaron por WhatsApp, ¿tú qué reacción tú? ¿Un 24 de diciembre? No, ¿quién es ese hijueputa? Busquémoslo. Eso no. Uy, para no dar regalo. Uy, ¿un 24 de diciembre? Vea a su niño dios. ¿A lo bien? Ay, bueno, ¿y tú qué hiciste? Respondiste con emojis de rabia, con... Lo bloqueaste por lo menos. Bien, bien, eso es bien. Pero, ¿te imaginas? Hubiera sido, admite, lo cierto que sería aún peor por e-mail. Por e-mail, por e-mail. Y como un cuchito millonario, lo que me llama la atención es que, miren, partamos de que le terminó a su cuarta esposa. Hay gente que, ¿quién se cua casa cuatro veces? O sea, marica, yo me llego a divorciar la primera y ya dejo así. No, otra, ay, no volverá. Y vean, ¿ustedes saben cuántos años tiene Rupert Murdoch? 92 años. ¿Ya se da pa' qué? Es más, este último matrimonio le duró seis años. Entonces, si uno hace cálculos, el man se casó más o menos a los 85. ¿Uno ya pa' qué? No, uno a los 85 uno quiere una buena enfermera. No, ya, porque uno, entonces el señor le terminó a ella y lo peor es que ella, ella no sabía que estaba mal. Ella dice que lo estaba esperando en su mansión en el Reino Unido. ¿No te imaginas qué? Ahí le envío un correo. Y ella, vea, a ver qué será. Y les leo lo que dice el correo porque además ni quiera que se haya estendido y dijo, Jerry, ella se llama Jerry Hall. Entonces dice, Jerry, lamentablemente he decidido ponerle fin a nuestro matrimonio. Ciertamente hemos tenido algunos buenos momentos pero tengo mucho que hacer. Uno mucho que hacer a los 92 años, marica. O sea, ni la paja porque uno, con todo respeto, con todo respeto porque ahora a los 92 a mí todavía se me va a parar. ya, ya. Pero, no, a los 92. Uno juega es fuchi, uno no está ahí, pero bueno. Y entonces, dice, mi abogado de Nueva York se comunicará con el tuyo de inmediato. Pum, y ya. Weón, entonces, yo si fuera ella me hago la pendeja y digo, ay, no, de pronto llegó al spam. en Sudáfrica, tras casi dos años de fallecido, entierran a pastor cuya familia se había negado a enterrar porque estaban esperando que resucitara. Era un pastor de esas iglesias que ustedes saben y entonces el man se murió y la esposa que dice que también es vidente, dijo, no lo entierren porque mi esposo va a revivir y entonces toda la familia sí, 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 qué embalada para los de la funeraria pues es que mi doña es que esto se pudre y dice, no, 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 que es que él va a vivir y los manes se imagina la familia no sé esperando al tercer día y todos rodeados está como demorado, ¿no? Es que de pronto pues los trámites en el cielo ahora son diferentes que en esa época y nada y entonces esperaron y le dijeron a la funeraria no pueden enterrarlo no sirve nuestra autorización y esa gente llamando venga, es que ya huele a pichito mi señora que no, no, que es que cuando ellos reviven se les va todo eso, se les va y no lo dejaban enterrar a la funeraria le tocó entablar una acción legal ante un juez decir, estamos embalados con la vaina ahí y alcanzó a estar el cuerpo 600 días, 600 días en la funeraria hasta que pues pues ya no es buena pero yo creo que hasta se apareció el fantasma bueno huevones ya dejemos la pendejada se conoce inusual e impresionante caso de niña brasilera de 11 años que tiene 81 dientes 81 dientes esto es un fenómeno conocido como hiperdoncia múltiple pero es que es que son personas que tienen muchos más dientes de los que debería tener porque un niño o una persona menor debería llegar a tener dice que debería tener 28 piezas dentarias y un adulto máximo 32 y ella tiene 81 miren la radiografía que se dio a conocer del caso de la niña miren es una cosa brava entonces obviamente entonces la comunidad científica está pues la comunidad médica analiza este rompecabezas y reto dental se conoció que 18 de estos dientes eran de leche 32 permanentes y 31 múltiples pues pues si lo único que yo digo es que ustedes se imaginan lo que va a facturar con el ratón pérez esta niña ay marica el pobre ratón pérez otra vez o sea ya no va a tener plata que le dejo un bono sodexopaz que hago démosle un voucher no que perca pero Dios mío que impresión el odontólogo también es un niño un tiburón que hace va a tocar cantarle la de baby char ay se rieron no se animen nos vamos todos para el infierno Cero Cachos ya sentiste algo amiga ¿cierto? nos emocionamos con estas ¿no César? Cero Cachos es el polémico proyecto con el que la senadora Karina Espinosa busca erradicar la infidelidad de Colombia no sé si se dieron que es algo las mujeres fueron las que más se rieron no venga es que es increíble o sea es un proyecto de ley o sea no que es que ya no hay que fuera infieles no que en Colombia y miren les explico primero que todo entonces obviamente mucha gente en redes sociales ya pues vamos a hogar yo con el tema pero lo increíble yo no sabía eso ella fue elegida y durante su plan de campaña ya había hecho esa propuesta nos acompaña la senadora Karina esa risa fue no o sea porque ahora la gente yo lo confieso hasta ahora me enteré pero resulta que ella en campaña decía si ustedes me eligen queridas compañeras me comprometo a arrancarle el pipí a todo hombre que lo meta donde no dé y entonces la eligieron entonces ahora entonces si uno lo pone a ver bien es una política que cumple o sea ella dijo yo voy a impulsar la ley de los cero cachos no tantas vainas que hay entonces ojo ella dice es que esto va o pues radicamos el proyecto de ley que transformará la educación en Colombia dotaremos el sistema de herramientas que orientarán la reconstrucción del tejido social generará en los estudiantes la cultura empresarial y erradicación de toda manifestación de violencia o sea ella quiere que desde el colegio se enseñe o sea eso va a ser una clase de fidelidad o sea se mueven los profesores bueno niños poner cachos está mal que papito se coma otra está mal que mamita se coma otra está mal si la pilla y aplaudió no ella dice yo me propongo como profe yo les doy tips y es que ella explica esta es la razón de por qué ella explica por qué creen que ella quiere impulsar esa ley porque le ha puesto un poquito ella explica que no solo que sus papás se divorciaron porque por también infidelidad no aclara si fue por él y dice ella toda la vida me han sido infieles he estado rodeada de hombres infieles y esta cultura de la moda del cacho que se volvió normal en nuestra sociedad es lo que queremos combatir y prevenir porque está haciendo mucho daño me caga una canción con bizarras y ya o sea las mujeres no lloran las mujeres y ya entonces ella dice ¿qué está pasando? que no nos hemos dado cuenta que la infidelidad causa una crisis de salud pública esta parte no la entendí confieso que o será que porque o será que cuando uno es infiel llega a la casa y no me dio como un carranchilcito y todo raro y dice eso y me dice la droga está destruyendo la sociedad así como la infidelidad y ella lo pone o sea pero pero es que está dolida marica o sea ella no solo le fueron infiel se le comieron a la hermana alguna cosa porque esto está a un nivel bravo y entonces yo no sé a mí pero es muy chistoso que uno como senador pues porque le pasó que no que a mí me fue un infiel entonces voy a promover una ley anticristo una ley anticristo no, no se puede no se puede estoy imaginando entonces un senador al que se le para blandito que no entonces yo voy a impulsar una ley para que el viagra lo cura el pozo ahora yo no sé cómo es que ella pretende erradicar de verdad la infielidad pero se imagina los los senadores votando por eso rechazado me declaro impedido mi amiga Karina es que dice ella está convencida de que de esta manera va a poder erradicar la infidelidad o sea usted supongamos que ella lo logre pero para erradicar la infidelidad no va a tocar que pues de humanidad en los moteles a uno pidiendo el certificado de matrimonio aquí no va a culiar ilegalmente hasta aquí las marindios por el día de hoy muchachos la encuesta descompuesta sobre el proyecto de ley de los cero cachos usted opina que ya era hora de que tuviéramos a una senadora que se ocupara de un tema de tanta relevancia para el país ve no jodas ahí están pintados los políticos colombianos con sus payasas si yo solo sé que si la prueban ahí si nos tocó irnos del país sustenta tu respuesta hola hola mis queridos cuatro gatos como están espero que hayan disfrutado de esta edición de marine news espero que le hayan dado like a esta edición de marine news espero que hayan respondido la encuesta descompuesta y quiero aprovechar para contarles porque varias personas me han preguntado y de antemano les agradezco me han preguntado Iván para cuando la nueva temporada concejajales lo que pasa es que en la actualidad estoy muy muy ocupado grabando un programa que se llama 32 regionalmente nuestro que me tiene viajando por todo Colombia eso mezclado con gira de mi show personal y mezclado con gira del show que tenemos con los de la culpa entonces se ha complicado el que tengamos los tiempos necesarios porque ustedes saben que los concejajales somos varios es un panel un poco amplio entonces de una vez les digo si por favor escúseme la nueva temporada los concejajales ya va a tener que esperar para el segundo semestre pero les prometo que va a volver y va a volver súper chévere entonces nada gracias a ustedes mis cuatro gatos por estar ahí siempre pendientes de este y de otros productos entonces voy a ir subiendo voy a ir subiendo vamos a poner a camellar mucho a Oscar Castro y a Karen Silva para estarle subiendo cositas para complementar las Marin News aquí en el canal de los cuatro gatos los cuatro gatos